Sebastián Tamayo, enfermo, ¿qué será? Bueno, como bien mencioné, el mismo salió del reality por un apendicitis Honestamente no sé cómo sea el cuadro de salud del mismo en estos momentos O cómo se desarrolle esta enfermedad, pero desearle pronta mejoría Esas imágenes me dieron risa Honestamente fue algo muy... una falta de empatía por mí haberme reído Pero es que su cara es muy graciosa Es algo bastante bochonoso y malo de mi parte Por lo cual me disculpo, no fue debido que lo hiciera Pero bueno, vale, porque él se burló de la salud mental de Mare Entonces lo que es igual no es de ventaja, ¿verdad? El pago justo es dar ese recíproco con cada cual Entonces honestamente decir que estas imágenes no deberían generarme gracia Pero está pariente No es debido a lo que estoy haciendo, perdónenme Es muy imprudente de mi parte No es correspondiente burlarse del marraqueno Recuerden que existe algo que se llama karma según los judistas y demás religiones Pero dijo, Dios le da a cada quien conforme a sus acciones O uno siembra lo que cosecha Pero él se burló, se burló, perdón, de la salud mental de Mare se valló Entonces siento yo que no está tan mal de mi parte ¿Verdad? Como que ajá Pero no está bien alegrarse del mal ajeno Nunca va a estar bien Pero ajá No está bien